J-J-R-I-N-N Este pollo está ush, 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 ush. Yo quería pollo crispy, 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 crispy. Este pollo está ush. Aquí estaba yo listo pa' el pollo comer. No pedí solo una pieza, pedí 16. 200 acá de pollo, pedí 10 y veis. Cuando como pollo creepy me siento la ley. Te pachen, me estoy primero en la pila. Como 12, agrandeme las papas fritas. Le pego un mordico y la piel se me eriza. Me mira y se queda visca. Oye, ¿qué está haciendo? Yo ordené primero. Qué súper mala onda es este deseo. Aunque ande en Nueva York de hambre no me muero. Porque me cambia la orden, crispy, es lo que quiero. Me gusta el pollo crispy desde Chiquelet. Comí ya pollo crispy viendo el chapulé. No hay para llevar, es pa' comer aquí. Orden 02, le pagué con mil. Yo quería pollo crispy, 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 crispy. ¿Quién te pollo está? Ush, 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 ush. Yo quería pollo crispy, 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 crispy. ¿Quién te pollo está? Ush, 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 ush. Ush, 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 ush Gracias.